Juan Manuel Márquez deja afuera a Canelo Álvarez, y revela su top 3 de los mejores boxeadores del mundo. La leyenda mexicana revela su top 3 de mejores boxeadores y deja afuera a Canelo Álvarez. Entérate quiénes son. La leyenda mexicana revela su top 3 de los mejores boxeadores del mundo y causa polémica por sus declaraciones. En un video realizado para una página deportiva, mediante YouTube, asegura no incluir a Canelo Álvarez y sostiene con firmeza a sus favoritos. Mediante el canal Fight Hub Televisión, Dinamita tiene una charla con uno de los periodistas del rubro, donde platican acerca del boxeo actualmente. En el mismo, se aprecia que detallan sobre quién es el mejor de las 140 libras, como la actualidad de muchos otros luchadores. Todo surge cuando es consultado acerca de Terence Crawford, donde se le menciona todos los logros conseguidos por Vatt, y por si llega a encajar en el Salón de la Fama como uno de los mejores, a lo que Márquez no dudan hablar del tema. Este es el top 3 para Dinamita Márquez. Cuando miras lo que ha logrado Crawford, ¿sientes que en este momento es un peleador del Salón de la Fama? Dice el reportero, a lo que el ex boxeador le responde, creo que es un gran luchador en este momento sin embargo, en esa misma pregunta, asegura que hay un luchador que le gusta más que Terence. Concluyendo ya sus declaraciones, sin que se le haya preguntado anteriormente, y de la mano de la pregunta anterior, decide nombrar sus tres favoritos actualmente. Para mí, el luchador japonés Naoya Inoue es el número uno libra por libra, Terence Crawford número dos, y Alexander Usik número tres, expresa. Una vez brindadas estas palabras, los insultos no tardarán en llegar, donde la gente se muestra indignada ante su top. En el mismo reportaje, también se puede apreciar que la leyenda mexicana le aconseja a Zachary Stevenson que cambie su estilo de boxeo, tal como lo hizo él en su momento como deportista profesional. Menciona que debe hacerlo para ser entretenido su show, ya que la gente se cansa de ver que uno es quien golpea, y el otro se encarga de buscar los momentos apropiados para realizar tal acción. Cuando haces una pelea entretenida, pagan más dinero para verte con otro gran oponente, detalle el tetracampeón mundial azteca.